Cortamos mal, se llama que vamos a hacer uno de los temas nuevos de Atarrea Secundiomero, continuamos Y el mundo vio tantas cosas que me hacen llorar, hoy la vida es más triste y no sé por qué Quizás sea porque hoy más niños se mueren de ser, o porque en hogares pobres no hay ni que comer ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Dicen que la paz del mundo se ha vuelto a romper, porque ahora todos los hombres pelean el poder Hoy el sol es más caliente y no quiere llover Dicen que se acerca el día en que vamos a arder ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Hoy el cielo no es azul se ha vestido de gris Pero es por todos los gases de la gran ciudad Porque también el esmo no quiere acabar Pues ya ni los animales pueden respirar ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Ya la tierra no produce el pan para comer El árbol ya no da fruto como en el ayer Hoy se habla más de guerras y de enfermedad Decida que ni la ciencia puede exterminar ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Y para todo el mundo entero Esta canción Es para usted Venir en grandes diluvios mucha inundación Niños y adultos mueren Que desilusión No respetan las edades ni la religión Terremotos por doquiera está enojado Dios ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Yo le pido a mis hermanos No pierdan la fe Y que miren que en el mundo todavía hay amor Caminemos de la mano con gran ilusión Y le demos al Señor todo con la oración Y le demos al Señor todo con la oración C cuántoуб Inner Y o menos De la mano con gran ilusión Que les digo Creo que en el mundo todavía hay fallible En la parte del mundo de Mi misterio Gracias por ver el video